Leonard J. Gibson fue una destacada psicóloga estadounidense que realizó contribuciones significativas en el campo de la psicología del desarrollo y la percepción. Su trabajo ha dejado un impacto duradero en la comprensión de cómo los seres humanos, especialmente los niños, perciben y comprenden el mundo que los rodea. Algunas de sus contribuciones más destacadas incluyen teoría de la percepción directa. Gibson es conocida por su teoría de la percepción directa, que desafiaba las ideas previas sobre la necesidad de procesamiento cognitivo para la percepción. Sostiene que los estímulos ambientales proporcionen información directa y suficiente para la percepción, sin requerir interpretación cognitiva adicional. Lecto del acantilado visual. Junto con su esposo, James Joy Gibson, realizó estudios sobre la percepción de la profundidad en los niños. Su famoso efecto del acantilado visual demuestra que incluso los bebés tienen la capacidad de percibir la profundidad y mostrar miedo a caer, lo que sugiere habilidades perceptuales tempranas. Investigación sobre desarrollo infantil. Gibson llevó a cabo extensas investigaciones sobre el desarrollo perceptual en niños, centrándose en cómo adquieren habilidades perceptuales a lo largo del tiempo. Sus estudios sobre la percepción del espacio, el movimiento y la profundidad han sido fundamentales en la comprensión del desarrollo perceptual infantil. Experimentos clave en la infancia. Realizó una serie de experimentos clave para entender cómo los niños perciben el mundo que los rodea. Sus estudios incluyen investigaciones sobre la percepción de la textura, la percepción de la distancia y la capacidad de los niños para adaptarse a su entorno visual. Contribuciones a la psicología del desarrollo. A través de su trabajo, Gibson influyó significativamente en la psicología del desarrollo al destacar la importancia de la percepción y la acción directa en la comprensión del desarrollo humano. Su enfoque holístico y centrado en la acción ha dejado una marca indeleble en la psicología contemporánea.